Tuve un problemita ahí con un amigo. De repente, que me hacen los dos disparos. Igual esta. Me dicen que si esta me hubiera pegado un poco aquí al cuerpo, me hubiera muerto porque me hubiera ahogado, dicen. Me siento orgulloso de ser hondureño y más por el rubro del café. Pues yo quiero entrar a ser un gran productor de café. En un futuro, para tener mi finca, unas cinco manzanas cosechadoras. Ojalá, gracias al Kengo, lo pueda lograr. Entonces, debemos dejar el café para allá. Ellos enseñan lo de caficultura y clases normales. Y aparte de eso, de enseñanza, le dan un subsidio a uno para poderse sostener. Y es un gran proyecto. Gracias. 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 Gracias.